Música Amor mío no te vayas, que no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que lloro ¡Gracias!